Te gusta el jazz, Radio Gea presenta un viaje al jazz, música con sabor a club, viejos temas que serán nuevos para ti, un viaje al jazz con Julián Henares. Jazz en el aire, un viaje al finante por los grandes momentos del jazz, un programa de Julián Henares desde Andalucía y para el mundo, jazz en el aire para los amantes de la música de jazz. Hola a todos, arranca una nueva sesión de Un Viaje por el Jazz. De nuevo ofreciéndote buena música de jazz, deciros que nos podéis escuchar desde los enlaces de las diversas aplicaciones. Un Radio, Radio Vox, Emisora ORG, Radio.es, Radio Garden Internacional, Z Radio, Ley Online Radio y Radio España. Y sobre todo desde nuestra web jazzenelaire.es.tl y jazzenelaire.es.tl.wordpress.com Hoy vamos a viajar en Un Viaje por el Jazz con Paul Mortaux y Friends of Jazz Project. Franz George Jazz Project nace de la inquietud del trompetista valenciano Paul Mortaux por explorar las posibilidades que pueden ofrecer un instrumento tan clásico como es la trompa, en género como la música moderna y el jazz. Un territorio en el que muy pocos trompetistas se han adentrado hasta la fecha. El álbum comienza con este tema llamado... Primer Paso. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el álbum continúa con el tema en Cami. Y la colaboración de Vicente Pérez al trombón. Música 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 Y ahora nos llega a este tema llamado Ven a ver. Música 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 Y este lo componen la formación de 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 Paul Morton a la trompa, David Pastor a la trompeta y fluyel, Vicente Pera al trombón, Conchi y Lorenza al piano, Jordi Gaspar al contrabajo, Ramón Ángela a la batería. Música 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 El disco está formado mayoritariamente por composiciones propias de Paul Morton y plantea un recorrido por diferentes estilos con la trompa como gran protagonista desde el swing al bebop o el latín jazz hasta concluir con un sonido de la batería. Música 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 Hoy estamos con la trompa de Paul Morton con Friends of Jazz Project. Música 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 Y de perros en la puerta nos llega gatos durmiendo. Música Comienzo de piano de Conchi y Lorenza es uno de los valores con más prestigio en el circuito de jazz nacional. Así lo reflejan sus actuaciones en los festivales más importantes del país con tres discos editados como líder que lo hemos tenido aquí en el programa ejerce a sí mismo una importante labor como compositora de banda sonora y también en el ámbito de la docencia. Música Actualmente es profesora de piano de jazz en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Música 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 Gracias por ver el video. Pomorto inició sus estudios musicales en el Centro de Danza Nazaret y en el 2005 se graduó en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Tras ganar el octavo concurso nacional de jóvenes intérpretes, ciudad de Jatibá, cursó estudios de posgrado en el, en bueno, en la Ochule Furmil de Alemania. Y otro después completó el máster de Música Contemporánea y Moderna en el CSM Salvador Seguí de Castellón. En el mundo clásico colabora con algunas de las mejores orquestas de panorama nacional y ejerce como docente en el Conservatorio Superior de la Comunidad Valenciana. En el ámbito del jazz y la música moderna, después de formarse en Sedollá, en el CSM de Valencia y junto al trompetista Giovanni Offer, en 2018 finalizó sus estudios superiores de jazz en el taller de Music de Barcelona y se incorporó como docente a ese centro y al Aula de Trompa en la Academia Spanish Brass Youth Metals. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El disco es David Pastor, la trompeta que suena es de David Pastor Es uno de los trompetistas más destacados de la escena musical española Con más de 30 años de trayectoria Además de liderar sus proyectos personales Colabora con destacados artistas y formaciones de distintos géneros Jazz, Pod, Flamenco, Clásico Graba bandas sonoras de cine y ejerce como docente En conservatorios y escuelas de música a nivel internacional El disco es David Brother Jazz en el aire y el tromborista que suena en el disco se llama Vicente Pérez de reconocido prestigio ha compartido escenario con músicos de la talla de Perico Sanbea David Pastor, Julián Sánchez, David Soler, Martín Leitón, Marcel Bayer o Ramón Prat ha participado en diversas formaciones a nivel nacional como Seda Jazz, Big Bang o La Ojo del Taller de Music Martín Leitón, Big Bang, Juan Perro y Clasillaz, Big Bang La Ojo del Taller de Music Martín Leitón, Big Bang, Juan Perro y Clasillaz, Big Bang, Juan Perro y Clasillaz, Big Bang, Juan Perro y Clasillaz, Big Bang, Juan Perro y Clasillaz. La Ojo del Taller de Music Martín Leitón La Ojo del Taller de Music Martín Leitón, Big Bang, Juan Perro y Clasillaz, Big Bang, Juan Perro y Clasillaz, Big Bang, Juan Perro y Clasillaz, Big Bang, Juan Perro y Clasillaz. La Ojo del Taller de Music Martín Leitón, Big Bang, Juan Perro y Clasillaz, Big Bang, Juan Perro y Clasillaz, Big Bang, Juan Perro y Clasillaz. Son relevantes sus habilidades colaboraciones con artistas del mundo del jazz, world music y flamenco, así como su trabajo sensualitario en torno a la guitarra baja acústica. Actualmente es director pedagógico en la Escuela Superior de Taller de Music. Actualmente es director pedagógico en la Escuela Superior de Taller de Music. Actualmente es director pedagógico en la Escuela Superior de Taller de Music. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. 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 Se llama NNN. Música Y a la batería está Ramón Ángel, batería, profesor de taller de music de Barcelona y autor de métodos pedagógicos. Ha tocado con Miguel Poveda, con Dick Hoat, con Michael Mossman, con Charles Neville, con Danilo Pérez, con Giovanni Hidalgo, con John Robles, etc. Música Bueno, y esto es lo que he dado de sí hoy el disco de Paul Mortau, Friends Horns Jazz Project. Vivencias y anécdotas y anécdotas impetra en nada a la búsqueda de su sonido propio, en el que la trompa encuentre su espacio. Amistades que merecen temas y amistades que merecen temas y promesas cumplidas en forma de canción. Música 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 Nunca es fácil poner en marcha un proyecto artístico, nos cuenta Paul Mortau en la carátula. Menos aún, si se trata de un disco de jazz con la trompa como protagonista. En su caso, habría sido imposible hacerlo sin el apoyo incondicional de su familia y amigos más cercanos. Música Son arreglos de Mario Roldán y Paul Mortau, con la grabación de Jorge Pérez, Jacobo Cardel, la mezcla y masterización de Jorge Pérez y Jacobo Cardel. Música Fecha y lugar de grabación, el 9, del 9 al 11 de septiembre del 2019, en el Auditorio Municipal de Rivas Rojas. Música Música Producción, como hemos dicho, de Sedaya Récord. Música Música Con diseño de iris blanco, fotografía de Ale Baque, foto de la portada Eladio, foto de la grabación Light of Red Scope. Música Yurius Harkin es considerado a menudo el precursor de la trompa en el jazz. No tanto por ser el primero en tocar el jazz con la trompa, sino por tratarse de un virtuoso que situó este instrumento en el panorama jazzístico. Música Su impronta queda plasmada en los primeros temas del disco, reflejo de los inicios del Fresh Horse Jazz Project a partir del swing y del camino emprendido por él, que se enriquece con la aportación de intérpretes contemporáneos como Giovanni Offer. Música 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 Familias que inculca el amor a la música, personas que marcan tu camino y enseñanzas que duran el resto de la vida. Música Como las primeras lesiones de música a cargo de mi abuelo Juan, que en su juventud fue trombonista en formaciones como la orquesta Río Cruz. Música Orgullo y agradecimiento infinito a quienes siempre me acompañaron, todo ello va señalado en Río Cruz. Música 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 Y el disco termina con este en, 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 en. Música Música Esto fue todo por hoy, de una nueva sesión de tu programa de jazz, un viaje por el jazz. Música 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 de Gean Online 24 horas un abrazo y os emplazo a mañana a la misma hora y en el mismo sitio un saludo